El legítimo padre zorro, dueño y señor de los dominios dorriles, entrando en escena. Venga, dorrito, pasa para adentro que traigo voz de malote y calzo hostias. Ya estoy mejor, señor... Me cago en la puta tú, que lo he hecho fuera. Ya estoy mejor... Está buena también, está bastante buena. Por lo visto, tenía una bronquitis de caballo. Sí, yo todo lo tengo de caballo. La tranca y las bronquitis. Pero una bronquitis, tú escúchame, que me iba a la cama y... De verdad, eh. Mira, yo puedo pasar un mal día, pero una mala noche no. O sea, a mí el descanso es muy importante. Yo pasaba todo el día un poco jodido, pero sin tos. Me iba a la cama, plegaba, me tumbaba un poco y no paro de tosser. Señores, no paro de tosser. ¿Pero por qué? ¿Por qué funciona así? Llevo tres o cuatro noches descansando como el puto culo, pero porque me pongo a tosser según me tumbo. Que no lo entiendo. ¿Hay algún médico en la sala? Que alguien me explique por qué durante el día no tos hoy y a la noche tos ser. Señores, vamos a salir más fuertes que nunca, eh. Hostia puta, qué malo estoy, macho. La misa de Padre Zorro. ¡Actuus! La cosa es que Zorro Malo nunca muere. Por lo cual, comenzamos con esta maravillosa misa. Pónganse cómodos y mucho amor, papá Pizorro, que está haciendo un sobrefuerzo que no te imaginas, eh. Y a esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar. Un calvo salvaje aparece y termina con la polémica. Hola, ¿verdad? Semana tranquila, muchas noticias, pero lo que es aquí un poco la carne más gruesa del asador o poco floja. Semana tranquila porque me refiero a la comunidad fitness, porque si es mi vida te digo yo que esto es una mierda, eh. Por lo cual, un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Pero noticias, hay cositas muy graciosas. Lo mejor de todo es que muchas noticias son a título personal. Señores, yo intento mantenerme humilde, pero cada vez está más difícil. Me invitaron a la Radio Nacional de Spain, de España, de España y muy bien, eh. Básicamente se pusieron en contacto conmigo, me dijeron, legítimo Padre Zorro, dueño y señor de los dominios torriles, queremos entrevistarle a usted. Más o menos, basado en hechos reales. ¿Qué tiene de especial, Natalia? Pues su nombre es Asier, pero es más conocido como Pico de Oro, aunque sus seguidores le llaman Padre Zorro. El Padre Zorro volviendo a su parroquia por todo lo alto. Vamos, zorrito para adentro o de calzo. Pues así suelen comenzar. Así suelen comenzar sus vicios, calzando hostias, tú. Pero que esto lo ha escuchado la gente, que la gente estaba ahí trabajando tranquilamente, que estaba, yo que sé, en el coche conduciendo y le han puesto esto. Y ahora han dicho, pero bueno, ya sé qué le pasa, pero qué agresividad, ¿no? Me ha encantado, yo cuando he visto esto me ha encantado, macho. Más noticias importantes del radiante y brillante Papi Zorro. Esta semana subí el vídeo mudanza a nuestra nueva marca llamada Proe Nutrition. Es una marca premium donde estuvo Maderman y Héroes Fitness se fueron y han fichado aquí a Papi Zorro. Yo aquí a los Guisman, ¿sabes? Venga, que tienes que ser Messi. O sea, sé, yo aquí con esta cara seto he para sustituir a tremendos titanes. Pues señores, sin miedo, sin miedo al éxito. Valores a Papi Zorro. Pues señores, la acogida ha sido bestial. Soy un Ford Fiesta compitiendo contra Ferraris, pero soy un Ford Fiesta conducido por la Zorripandi. Porque señores, de verdad, no me quiero poner verbeladas, pero muchas gracias. Habéis hecho un montón de pedidos, ¿eh? Pero pedidos, bien pedidos, ¿eh? Hijos de puta. ¿Estáis forrados o qué? En este estreno como aliciente os dije que yo me iba a presentar físicamente a la fábrica este lunes para poner unos agradecimientos en unas tarjetas que tenemos. Que me va a salir un esguince de muñeca, tú, porque va a haber muchos pedidos, ¿eh? Estamos a sábado y ya hay aproximadamente unos 100 pedidos. Y todavía todos los que van a entrar hasta el lunes. O sea, señores, va a haber entre 100 y 200 pedidos. Aquí, un genio. Escúchame, agradecido o no, lo siguiente, pero que voy a estar un buen rato escribiendo con mi letra esta de parbulitos. Pero un buen rato, ¿eh? La cosa es que todavía estáis a tiempo. Si pedís, entre el momento que publico este vídeo y el día siguiente, lunes, ese pedido va a llevar una tarjeta donde yo pongo unas palabras, en plan de agradecimiento. Escúchame, que no es que yo vaya a firmar en plan como si fuese yo aquí una fita estar. Que yo lo que quiero es agradecer de puño y letra y yo qué sé, poner algo que se me ocurra. Algo ingenioso a poder ser. Lo dicho. Cuidado, ¿eh? Esta va a ser la letra para los agradecimientos, ¿eh? Este es el nivel que tenemos. Madre mía, ¿qué letra tengo tú? Lo dicho, muchísimas gracias con la zorripandi. Padre zorro nunca caminará solo. En serio, lo digo de corazón, ¿eh? Muchas gracias. Me habéis sorprendido, o sea, yo sabía que erais fieles, pero esto ha sido demasiado, ¿eh? Vale, señores, voy a dejar de hablar de mí, de esta fit star radiante y brillante como el sol y pasamos con las noticias muy interesantes. Esta en concreto es de tranca, ¿eh? Porque esta es de Albacete, ¿qué os pasa en Albacete? Estáis todos rotos. La cosa es que en Albacete, por lo visto, ¿eh? La buena droga, la buena droga es la creatina. La cosa es que la Guardia Civil ha incautado en Albacete un alijo de creatina. O sea, si te sale cocaína, marihuana, que dices tú, lo típico, y de repente, creatina. Seguro que no llevaba el sello Creapure. Seguro que esa sí que te deja calvo, de verdad. La cosa es que indagando un poco, porque claro, tú ves esto y dices tú, bueno, se está poniendo la cosa muy seria, ¿eh? Me cago en la puto con la guada. Seguro que Ambrosio tiene algo que ver, ¿eh? Amorosi, estás tú detrás de todo esto, ¿eh? Que la Amorosi se ha vuelto todo loco, ¿eh? Que la Amorosi ahora es lo del nati, 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 y se nos va a comer ahí de los pastos, ¿eh? Y ahora a la Amorosi le da por decir que la creatina es de Yonkis. Amorosi, que te conocemos. Claro. La cosa es que me he puesto a indagar y por lo visto utilizan la creatina, que es una sustancia que no es muy cara, para cortar la droga. Si hay algún bebé en la sala, yo te explico. Los camellos compran droga y luego la cortan. Cuando dicen cortan es que la mezclan con otras sustancias, en este caso como creatina, que es más barata que la droga en sí, y de esta manera le sacan más rendimiento a cada gramo o a cada lo que pase. Mentalidad de tiburón. Entonces cortan la droga con creatina y a su vez los drogadictos están más a este tics. Tú imagínate, zorrete de mi corazón, estás en terapia con tu psicólogo y te dice el dinamita, yankee y bien hinchadito, no existe. El dinamita, yankee, bien hinchadito, ¿eh? Además es que lleva el pelo puta ese para arriba, macho. Es que lleva el mismo pelo. Esta semana tenemos mucho del dinamita porque hizo una colaboración con Ángel Siete Real para pegarse un buen entreno porque, claro, ambos son de HSN y, bueno, pues HSN yo creo que los ha mezclado, ¿no? Ha dicho, venga, sácame aquí un poco de par, hombre. Que no lo sé, que igual ha sido cosa de ellos. No lo sé. La cosa es que se han juntado para entrenar y nos ha salido un ángelote Siete Real muy tóxico. Ángel, yo te quiero, tío. Siete muy protegidos y yo he luchado a cuerpo descubierto por ti. Pero yo no puedo protegerte de esta. Coge el tío, se pone a entrenar con el dinamitas y dice esto. Tiene una actuación muy buena, su brazo es algo más corto, tiene una mejor movilidad de cadena, le permite conseguir esa buena retracción y sea algo mayor. Y en mi caso, tiene un ángel inferior, me permite mejorar el movimiento. Y es por ello que, al menos de Carlos Siete Real tiene un entrenamiento muy fuerte. David tiene una banca muy superior a la mía porque tiene una estructura muy buena para cortar recorrido. No, ya. Eh, ángelote, no te reconozco, este no eres tú, eh. Nos han cambiado. Has parecido la típica begoña desmeritando a la Charo. De verdad, eh. En el café, con las pastitas. Y es que además, lo suelta y bomba de humo. Se pira y se quedan dinamitas con cara ahí de... Bueno, sí, la verdad que una estructura de estas se nota mucho, eh. Acepta mucho tu estructura. Todo esto es broma, ¿vale? Y además estoy malito, eh. ¿Ok? Pero ha quedado un poco raro, eh. La verdad que ha quedado un poco raro. Muy begoña tú, eh. O muy Charo, ya no sé cómo te he llamado. Ángel, tenemos que hablar, eh. Pasamos a un entrante que me ha resultado un poco perturbador. Por lo cual, producción, échatelo. Estoy feliz porque estoy recuperando mi voz. Gracias, productions. De verdad, eh, que eso de estar afónico sin poder hablar es muy aburrido, eh. Que ni audio os mandaba tú. Juro por lo más sagrado que a la pareja esta de Hollywood no les quiero sacar. Porque sé que no me aguantan y lo entiendo, eh. No me aguanto ni yo, fíjate. Yo no les quiero sacar, pero es que hay veces que no ayudan. Kiwi, hay veces que no colaboras. Mama Kiwi, celebridad premium de la comunidad business, subió una historia donde alguien le pregunta, parece ser una bella dama, que cómo olvidar al alimaña, tú. Al alimaña. Mira que nos han llamado muchas cosas, pero alimaña... Uf, que alimaña es muy duro, eh. Hace referencia a un ex que no debió ser muy bueno, por lo visto. Porque es alimaña, tú. Y otra añade no morir en el intento olvidando al ex, ¿vale? Y Mama Kiwi, muy ingeniosa ella, es que de verdad, eh. Dice, ni te preocupes, guapa. Cada vez que un tío te hace daño, Dios le mueve las entradas del cabello un centímetro hacia atrás. La típica playa, ¿no? Aquí, repliega. Salimos equipo. Claro, tú ves esto y dices tú, bueno, es una tontería. Bueno, es una tontería. Si lo aplicamos, yo he debido ser un hijo de puta que te cagas. Y soy un cacho de pan, eh. Escúchenme, yo aquí soy muy malvado, pero que luego yo soy de abrazos y todo, eh. Claro, mi mente perturbadora vio esto y dijo, Kiwi, tú no hagas bromas de estas, cariño. Tú no, por favor. Kiwi, por favor, tú no, que yo intento no sacaros. Kiwi, tú no hagas bromas de estas, que tu marido va a las clínicas cada dos semanas. No me jodas, Kiwi. Si tu marido va a la clínica y según sale le dan cita ya porque va a tener que volver otra vez. Pero tú, Kiwi, cariño mío, no puedes hacernos esto con un marido con dos operaciones capilares. Coño, Kiwi, es que no colaboras. No colaboras. Sigamos. Vale, ya que estamos un poco en dominios de la Chupi Pandi, dominios un poco aquí de la ciencia, prosigamos con un poquito de ciencia. ¿Nos vamos a papers o qué? Seguramente, si consumís vídeos de la comunidad de fitness, en estas últimas semanas os habrá salido un anuncio un poco, un poco, un poco. Va a ser un buen día. Eh, ¿no irás a comerte eso, no? Déjame ver. Pues sale tranquilamente comiendo un plato de pasta con unos huevos. Y de repente aparece la ciencia para increparle. ¿Y tú quién eres? ¿La ciencia? Una ciencia representada un poco como de pijo así insoportable, ¿no? Un pelito así para allá, un jerseycito y una actitud un poco, pues un poco pedante, ¿no? ¿En serio? Pues claro, para algo estoy. Si soy la ciencia, lo que digo es verdad. Tú no sabes que la pasta dispara la insulina y que el gluten destroza la barrera intestinal. Y este punto es muy interesante porque se están echando piedras a su propio tejado y que se están dando cuenta de que precisamente muchas veces estos científicos fitness, divulgadores de nuestra querida comunidad fitness, pecan a veces un poco, pues de eso, ¿no? De dogmáticos y un poquito, pues un poquito de... ¿Qué le meto, eh? La ciencia. Pecan un poco de listillos insoportables. Entonces es como han representado a la ciencia en este anuncio. La cosa es que la idea de este maravilloso anuncio es ridiculizar a la ciencia pasada, a la ciencia de 1990, por ejemplo. Ah, ¿sí? Que sí, venga, despídate de la pasta. Vale, pues me como solo los huevos. No, ¿qué? Porque es malísimo. Los típicos mitos, actualízate un poco y te meto aquí el cursito de audiolibros. A ti te hace falta el nuevo curso de audiolibros. ¿Qué curso? ¿Qué dices? Mejor te escondes que ahora llega la nueva generación de profesionales del fitness. Hasta luego. Y poca broma ya con los cursos en la comunidad fitness, señores, ¿eh? Es muy difícil llegar a fin de año sin que te pegue un curso aquí en el pecho. Si no tienes al Ambrosio sacándote cursos, que yo este hombre no sé dónde saca el tiempo, pero está siempre haciendo cosas. El Ambrosio. Venga, cursos de culturetas expertos naturales. Audiolibros. ¿Qué ha resurgido? Que parecía que estaban un poco las catacumbas, ¿no? Y ha resurgido. Y joder, ha resurgido. Y luego están los de Enfab. Que esto la están pegando durísimo. Esta es como la emergente, pero que viene con muchas ganas. Además, han dicho, hay una fusión que te cagas. Tienen a Neco, tienen a Titán. Creo que está Kiwi también metida. O sea, es maravilloso eso, ¿eh? Tú entras ahí a las oficinas y te explota la cabeza, ¿eh? La sabiduría que atesora eso, tú. Fuera de coña. Yo me quedo con Enfab de todos estos. ¿Por qué? Porque está Neco. Y a Neco nos ha dado muchas, muchas horas de diversión. No es porque requiera Neco. Ya sabéis que yo no soy formulador. La cosa es que volviendo al anuncio de audiolibros, me pregunto yo. Salís ridiculizando a la ciencia de 1990 porque se equivocó, porque se equivocaba, porque se equivocaron. Y digo yo, ¿cómo sabéis que la ciencia actual no será desmentida dentro de una década? Solo pregunto. Si se equivocaron una vez, ¿por qué no se pueden equivocar más veces? Pregunto. O sea, sí. A día de hoy vais de listillos y por si fuera poco, todavía os reís de la ciencia pasada. Estos tíos son insoportables. ¿Cómo puedo estar yo tranquilo sabiendo que la ciencia ya se equivocó una vez? Pregunto. Digo pregunto. ¿Alguien me puede resolver esta duda? No, es que hay más medios, hay más inversión, hay evolución. El humano prospera. Nos veremos todas las caras dentro de 10 años. Como os hayáis equivocado en algo, os vamos a buscar, ¿eh? En eco, vamos a por ti. Nos han engañado. Y solo diré una cosa, zorretes, que parezco yo aquí una secta, ¿no? Anticiencia. A mí, en realidad, no tengo ningún problema con la ciencia. Lo que pasa es que me encanta meterme con estos cabrones. Es que soy perverso. Escúchame, zorrete. Si te mienten una vez, la culpa es de esos hijos, de esos hijos, ¿vale? Si te mienten dos, la culpa es tuya. Bien, prosigamos. Científicos zorritos de mi corazón. Esta semana, yo también soy un friki del gimnasio. Una cuenta de memes muy activa subió también algo, podríamos decir, científico. ¿Papers o qué? Por lo visto, la ciencia ha llegado hasta las labores domésticas. ¿Sabes cómo te digo? Normalmente la ciencia analiza un poco los patrones de movimiento, los ángulos. Idóneos para los ejercicios de gimnasio. La cosa es, camino más allá. Por lo visto, hay gente, por ahí, recomendando encarecidamente que las labores domésticas se hagan con una correcta postura. Esto me parece bien, pero me voy a reír igualmente. En general, yo te diría que todo lo que hagas en la vida, lo hagas con una correcta postura. Frungir, también, la verdad que también, ¿eh? A mí alguna vez se me ha subido el isquio, macho. Hostia puta. Y tú en plan ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal que se ha montado eso? Alguna vez, ¿no? Que estás ahí, estás empujando con todo, con el gemelo y todo, ¿eh? Vengo el gemelo, el isquio, montando todo el bende y se te sube. A mí me pasaba cuando jugaba a fútbol, ¿no? Yo tenía novia, jugaba a fútbol. Yo no sé por qué estoy contando esto. Jugaba a fútbol, terminaba partido y enganchaba a la chavala, que teníamos 19 años. La enganchaba. Perdonen. La enganchaba. Ya me entendéis. De manera consentida, la enganchaba y que se me subía todo, tío. Se me subía todo y me tenía que astirar ella y todo. Bueno, da igual. Volvamos a la historia anterior. Es que estoy muy feliz de recuperar mi voz. Recomiendan una postura correcta para las labores domésticas para que puedas donificar. Palabra que odia la ciencia. La cosa es que sale una mujer barriendo con una postura que más que barrer con una postura correcta, lo que parece es que va a hacer un asalto armado. Toda esa imagen le pones la música del Metal Gear Solid y te queda espectacular. Es que no sabemos si está barriendo o haciendo una incursión en una casa de terroristas, tú. Es que la tía va muy táctica. No puede ir más táctica. Recientemente hemos tenido un poco de marejada en torno a Joan Pradence porque hizo unos comunicados donde pudimos ver que el tema de las reacciones se le está haciendo bola. No puede tragar. Demasiadas reacciones. Fue muy abusivo. Hizo un comunicado donde dejó ver que le molestaba muchísimo todo el tema de las reacciones. Y bueno, vamos a darle un respiro. Os lo digo desde ya. Voy a intentar sacarle lo mínimo posible. Pero noticias importantes se sacan porque esto no sería serio. No voy a ahondar mucho en el tema porque ha habido un poco de polémica. Y no quiero, no quiero liarla. Pero básicamente Joan Pradence se ha subido en una tarima por primera vez. Que tú dirás, ¿es una buena noticia? Lo es. Pero no quiero ahondar mucho. La polémica va en torno a que ha hecho como una especie de exhibición, aunque luego no fue una exhibición como tal, que aquí caben dos posibilidades, que haya una recogida de cable o que hubo un clickbait. Luego llegaremos a eso. La cosa es que hizo como una especie de exhibición. La polémica va en torno a este chico. No ha debutado, que sí, que se espera mucho de él, que ya es muy bueno antes de competir. Que sí, pero no ha competido, no ha debutado y ya va a hacer una exhibición, ¿no? Entonces es como una falta de respeto para los cultura ya competidores con 100.000 batallas. La cosa es que en un principio se dio a entender como que iba a hacer una exhibición. Pero luego en la tarima fue algo así un poco como algo sutil, podríamos decir. De hecho llega un momento en el que se nota que está preparadísimo, pero le dice como Ah, buenas piernas, tal. ¿Nos las puedes enseñar? Y dices tú, menuda película. Y veo que le entrenan bastante bien la pierna, ¿no? Yo creo que es el único que se merece que le enseñes ese extremo inferior o estial que sé que estás escondiendo ahí. No se ha notado nada, ¿eh? ¡Hostia puta! Entonces, bueno, se quita la ropa, un cuerpo espectacular. Que sí, que va a ser el mejor. Cómprate sus camisetas y cállate. Un cuerpo espectacular, pero al final hizo como dos o tres poses y se fue, ¿no? Entonces fue como una exhibición entre comillas. Entonces lo que os he dicho antes, dos posibilidades. Que fue un clickbait y esto era lo que tenían pensado, pero nos metieron un tremendo clickbait. Pues porque al final Joan es un poco como la gallina de los huevos de oro. Y el culturismo lo sabe. Y si están, pues van a intentar aprovecharse un poco de la visibilidad, del escaparate. Pues bueno, a ver, que es entendible, pero tú ya me entiendes. Un clickbait o que de verdad pensaban hacer una exhibición, luego vieron que quizás no era una idea muy acertada y hubo un poco de recogida de cable. Yo no lo sé, pero esto es lo ocurrido. Y tú dirás, pero ¿cuál es el problema de que haga una exhibición antes de debutar en el culturismo? Señores, el culturismo no es un sitio apacible. Es un sitio de mucho, de mucho ego. Entonces, ¿lo puedes hacer? Lo puedes hacer, pero no creo que sea la manera acertada de introducirte en este mundillo de cara a los demás competidores. No creo, ¿eh? No creo que sea una buena imagen. Es mi opinión. Y la de muchos otros. Porque ya os digo que hubo un poco de polémica, aunque la sangre no haya llegado al río. Pero la hubo. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo. Al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona apónica. Esta semana muchas noticias frescas, pero la carnaza está un poco floja, un poco de pichiglar, un poco kebab. Pero lo vais a pasar bien. Además, domingo, ¿a dónde vais? Que vais a ir a los bancos a drogaros, ¿eh? Con la creatina esa. ¿A dónde vais? Polémica. Un poco suave y además es un tema que yo te entiendo. No hace falta que me lo digas, zorrete. Si quieres, nos abrazamos. Tanto tú como yo estamos hasta la polla. Porque sí, otra vez, Madelman y Sensei Cubas. Otra vez. Que sí, que sí. Es como cuando te toca comer algo que ya estás hasta la polla de comer y dices tú, y otra vez. Y otra vez, lentejas. Que yo te entiendo. Que sí que nos abrazamos, pero es que no hay más para comer. Zorretes, yo salgo a cazar y no hay nada. Yo salgo a la comunidad de cine y digo, a ver qué ha pasado. Para comentar, y es que no queda nada. La cosa es que venimos a comentar la eterna polémica entre Sensei Cubas y Madelman, que dejará de ser eterna porque aparece un calvo salvaje y pone fin. Y hoy, amigos, tenemos un vídeo que quizás muchos estabais esperando. ¿Bien? Ha cogido Yogenes, que es la marca que patrocina a todos estos culturetas hinchaditos, y ha dicho que las cosas se quedan en casa. Las cosas como son. El mediador debería ser papizorro. ¿Por qué? Porque yo fui el conductor. Yo fui el medio por el cual se propagó esta monstruosidad. Yo fui el engranaje imprescindible en esta película. Yo debería ser el mediador. Además, que me daría un montón de visitas. ¿Para qué nos vamos a mentir? Pero, a falta de calvorotas, pues otro buen calvete. Aparece un calvete bastante hinchadito, por qué no señalarlo, que lo hace espectacular. La verdad es que bastante bien. Arrancan la escena en el medio del sofá con un Sensei Cubas a su derecha y un Madelman a su izquierda, quedando como si fueran dos niños que se han peleado en el patio. La cosa es así. Parecen dos niños que se van a llevar tremenda bronca al rincón de pensar, al rincón de reflexionar. Y qué mejor que resolverlo en casa, que es donde se resuelven las cosas. En casa. La respuesta de Luis es algo así como, a ver, pues bueno, pues tuve buenos resultados, me vine un poco arriba, la típica, ¿no? A todos nos ha pasado alguna vez, la típica motivación que no la puedes frenar. Se me calentó la tostada, mítica también. Y bueno, pues que se le fue. Y dije, ¿qué puedo hacer yo para conseguir ese plus que me falta de hacer un poco mejor la dieta, de entrenar más duro, de, en fin, de seguirme a mí lo máximo? Dije, pues vamos a liarla un poco, di algo que genere repercusión, di algo que genere repercusión y... Y dice, pues vamos a ver, ¿quién es el mejor? ¿Quién es el que yo he dicho desde siempre? Pasa que luego las cosas se perciversan y hay gente que, bueno, que intenta sacar las cosas de contexto. Asegura que se quiso meter un poco de presión dejando constancia de manera pública que iba a ganar mejor y de esa manera se tenía que esforzar mucho porque ya había hecho muchas series de lengua, ¿sabes? Entonces, pues bueno, esa es su cuartada. Di algo que genere repercusión, di algo... Yo no sé si a Chema le convence mucho. Zorrete, ¿a ti te convence? A Chema... A Chema y ahí, ¿eh? Se le está haciendo un poco bola eso, ¿eh? Que generes repercusión. Lo bueno es que llegan a una especie de consenso donde ambos, tanto Luis como Madelman, están de acuerdo en que quizás lo que más sobraba era el hecho de hacer hincapié en supuestos defectos o puntos débiles de otros compañeros. El tema de que dijo que a Madelman le faltaba altura, que era un poco taburete. Un poco comprimido. Mírate, si me das la oportunidad de decir una cosa, mira también, por alusiones también, cuando se ha dicho, pues oye, me da la cosa todo lo que han dicho de él, tal y cual. Yo sinceramente no me he sentido tan maltratado ni tan criticado como muchos que en los vídeos que se han hecho sobre mí han hecho ver a la gente, que parecía que se me estaba criticando mucho, que me estaban insultando, que se estaban pasando conmigo. Yo te iba a decir una cosa. Sentía más eso, como las personas que estaban haciendo vídeos para proyectar eso, como que me estaban denostando, que realmente la sensación yo personal como protagonista y como el que encendió la mecha, realmente la percepción que he tenido. Vale, aquí quiero hablar porque me puedo sentir un poco aludido y yo, Luis, corazón, mi vida, te voy a decir, te voy a decir muchas cosas. Espérate, que me acuerde. Si tú basas tu percepción de lo ocurrido de manera colateral en base a lo que tú has recibido directamente sin implicarte en lo que ha ocurrido por ahí, pues claro, la gente tampoco te va a ir directamente a ti a decirte lo que piensa. Igual algunos sí, pero no todos. O sea, si tú te basas solo en lo que te han dicho a ti directamente por mensaje privado, la llevamos clara, ¿eh? Yo te puedo decir que sin saber lo que has recibido tú, lo que se respiraba en la comunidad fitness y podríamos decir con unanimidad es que te pasaste un poco. Te pasaste un poco de soberbio y hubo unanimidad. Te pasaste de frenada. Luis, no me jodas. En lo que se ha inspirado en el ambiente hubo un montón de polémica. No vengas contando estas películas para quitarle peso. No me jodas. De hecho, tu participación en el programa de Más Músculo fue la participación más incómoda de la historia de ese programa. Ahora bien, si tú vives en tu burbuja, como dicen el típico mito que no es verdad, del avestruz que mete la cabeza debajo tierra para no ver... Perfecto, ¿eh? Pero créeme que es alguna buena, Luis, que te lo digo yo. La cosa es que después de esta charla, el buen calvete que se llama Roberto del Amo se puso en modo sargento de hierro. Él les metió tremenda paliza, ¿eh? ¡Frena! 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 ¡Yo subo! ¡Yo subo! ¡Buah! Siguiente ejercicio. No piense en nada. Última parada. ¿Vos quieto? Empieza la película. ¡Frena! 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 ¿Qué? ¡Vena! ¡Veis a la gente! ¿Veis? ¡Pendiente de él! ¡Venga! A ver, ¿qué pasa? ¡Pendiente de él! Se ha perdido un buen sargento el ejército español porque este tío promete, ¿eh? ¡Venga, deja de rollo, que yo me conozco estos trucos! ¡Venga, vamos! ¡Una, dos! ¡Llévate! ¡Diez! ¡Solo! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mistro limpia! ¡Cien! ¡Mistro limpia! ¡Oh! ¡Mistro limpia! Es que Luis no puede evitarlo, el cabrón. Es que no puede, superior a él. En mi entrevista era Arnold Schwarzenegger, español. Y ahora... Ahora Ronnie Coleman, tú. Con el job, buddy. Llega la barra a tocar el pecho. Llega la barra a tocar el pecho. ¡Apeta! ¡Apeta! Llega la barra a tocar el pecho. ¡Apeta! ¡Toca la barra al pecho, Chema, por favor! ¡Toca la barra al pecho! ¡Aguanta! 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 Un buen entrenamiento de Chema con cero repeticiones. Chema te está diciendo, toca el pecho. No lo toca. Y otra vez, después de tremenda paliza, le lleva a la calle, no a pegarse. Sería la polla. La verdad es que una velada entre estos dos movería bastante dinero. ¿Para qué no vamos a mentir? Mentiría de tiburón. Algo organizaremos. Le llevó a la calle a típico bombeo militar. Que a mí me han hecho bombear mucho de castigo en el ejército. En el ejército te hinchas a hacer flexiones. Luis, mucho Ronnie Coleman antes. Y ahí acabas como una sardina, cabrón. Que pareces una sardinica. Sigue, sigue. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Vamos, campeón. Valiendo. Eso es. Final feliz. Os torturo, pero luego os abrazo. Un poco tóxico. ¿Va qué nos vamos a mentir? Me habéis dejado alucinado. Me habéis dejado alucinado. O sea, me habéis dejado alucinado. Vale, chicos. Y me piro. No quiero ninguna queja. Es que es que de verdad que os quejáis. Ay, pero qué flojo. La perla más brillante. No ha ocurrido nada dantesco. No os quejéis que os meto así. Os meto con el romilar. Chicos, me voy a descansar. A ver si me recupero. Esta semana voy a traer vídeo muy especial. Que va a ser el de yo yendo a la fábrica. Y empaquetando. Y lo de los agradecimientos y tal. Y lo veréis todo. Y va a quedar muy guay. Por lo cual, eso va a ser mañana. Así que tengo que irme pronto a la cama para recuperarme. Vale, chicos. Pero ya la semana que viene volveré con mi voz. Muchas gracias por apoyar a Romilar. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos. Como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!